Comenzamos con la comparsa Negris Detalles, Encarnia Batallala, Luis Simorina López, Mari Carmen Martínez Cremades, Charito Regrosa Fernández, Juan Carlos García Gómez, José Luis Fuertemestre, Rafael Canicio Bresco, de los compromisarios, 48, Pedro Taraga García, mayor de los compromisarios, pero, pero, y menor compromisarios del año 91, ¿hay alguien? ¿Del 90? ¿Del 92, no? ¿Del 90 también? ¿Qué mesía de India? Más dos, vale. Pues, adjudicado, Marcarina Miracart. Bueno, a continuación vamos a leer el acta de la Asamblea Ordenaria del día 22 de septiembre. Para finalizar, José Eugenio toma la palabra y comunica que el plazo para la presentación de candidatos a la presidencia queda abierto desde este mismo día 22 y hasta media hora antes de la Asamblea. Siendo las 18.40 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión redactándose este acta con la y expuesta. ¿Se aprueba el acta? Dime eso. Vamos a ver, ahí comentáis que se hizo una acción detectiva, no fue a mí, sino al colectivo de Mora y Cusciano. Ah, ya. No fue un ataque de Noy, sino a la colectiva. Hasta A, de Mora y Cusciano. Vale, pues hago esa enmienda en el acta. No contra mí, sino contra el colectivo. Vale. ¿Se aprueba el acta? Sí. 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 Bueno, las candidaturas, solamente tengo una, y es de José Ingeniero Pérez Flores. Bueno, aquí tengo la presentación oficial de la candidatura para el nuevo presidente de la Federación de Compasos de Moros y Cristianos. Pues no tengo nada más que decir, solamente hay una candidatura. Pues nombramos como nuevo presidente para los próximos cuatro años a José Ingeniero Pérez Flores. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, gracias por... ¡Siéntate! Buenas tardes por haberme elegido otra vez. Bueno, le dije menos, si me había votado. No sé para qué hemos venido aquí. Bueno, pues yo en primer lugar, pues deciros que tengo la misma junta que he tenido hasta este año, más tres o cuatro personas que van a pasar a ignorosarla, ya os daré la próxima asamblea de presentación de presupuestos, porque claro, ahora hay que elaborar el presupuesto para el año que viene. En cuanto a la parte que nosotros queremos tocar este año, estos cuatro años, pues, a ver, así de memoria, si me acuerdo, pues es, por ejemplo, continuar con el Fester Solidari, contar con la revista El Fester, la cual hemos estudiado ya un apartado para que la comparsa no le cueste un duro. Es más, que puedan ganar dinero con ella, siempre que... O sea, se va a autofinanciar, pero la venta de revistas que se vendan en la comparsa repercutirá en las comparsas, será para ellos. Esa es la idea que llevamos. Llevamos, o otra de las cosas que nos han hecho presentar esta candidatura, pues, como lo sabéis, son la elaboración de los nuevos estatutos, la modificación de los antiguos, y la aprobación, cuando proceda, del régimen interno. Que me vais a perdonar, que desde aquí, pues, agradecer a toda la persona que lunes tras lunes nos estamos reuniendo en el Casal Fester hasta las 11 de la noche, muchas noches, para poder adaptar esos estatutos a los días que estamos, igual que crear el régimen interno. Es una labor muy dura. De momento, los estatutos, este lunes pasado, se terminaron. Ahora hay que plasmarlo como se han dicho. Se os mandará a las comparsas para que lo vais a estudiar. Y a partir de la semana que viene, ya o la otra, empezaremos con el régimen interno. Porque nuestra idea es llevarnos los dos juntos a una asamblea, ¿no? Para que a ver si se puede ser que se aprueben los dos. Porque parece ser que hay unas poquitas de disputas de que si si era un cambio de fiesta encubierto, que si nos queda, que si no, aquí no hay nada encubierto. El cambio de fiesta lo tiene que decidir una asamblea, no la Junta Directiva ni los Presidentes. O sea que, lo tiene que hacer una asamblea extraordinaria de compromisarios, o sea, se apruebe, no se apruebe. Después, pues, otra de las cosas que teníamos a medio, pues, era lo de interés turístico, que nos parecía, pues, no sé, que se quedara a medio a hacer, porque prácticamente está acabado, solo hay que hacer una valoración y una adhesión a todas las asociaciones de Novelta y de fuera de Novelta, ¿no? Porque nosotros nos vamos directamente a la de interés turístico regional, no a provincial, vamos un poquito más largo. Otra cosa que se me queda, pues, mira, es mantener el concurso de fotografía, ya el otro día, por ejemplo, ya visteis que hemos conseguido alguien que nos puede ayudar para el año que viene en una cantidad, ojalá encontráramos uno más y no nos costara un duro a la Junta Central, la idea es esa, ¿no? Sabéis que hasta hace dos años no lo patrocinaba el comercio de Novelta, comercio asociado, entonces se retiró porque ya no tenían para apoyarnos. Vamos a intentar buscar otro que nos apoye más y que continúe ese certamen fotográfico que yo creo que es muy interesante, además que nos sirve de archivo, en fin, yo creo que es interesante de tenerlo. Y otra de las cosas que tenemos en mente, pues hay unos contandos ya por parte del concejal de fiestas, hay un compromiso, es nosotros nos maravillamos de los desfiles que tenemos, ¿no? Que son bonitos, que son espectaculares, tal, pero yo, por ejemplo, lo que es el castillo que nosotros tenemos para la embajada, pues lo veo muy cutre, muy pobre, para al ver la fiesta de Moros y Cristianos en Nueva. Entonces, yo ya inicié una serie de contactos con el concejal de fiestas, con el ayuntamiento, donde poder desarrollar la misma maqueta que tenemos en el casal que juntas directivas anteriores presentaron y que se aprobó en su día por el ayuntamiento hacer aquel castillo, si no recuerdo mal, o no es un sí, pues sí, pues llevarla a cabo lo más rápido posible. Creo que no, no verdad no se merece tener el castillo de embajadas que tenemos. Creo que debemos mejorar eso. Entonces, tenemos unos contactos con el ayuntamiento, donde ellos están dispuestos a ayudarnos, pero en materia como hasta ahora, hasta el otro día tuvimos que pagar, en materia tenemos que pagarlo nosotros, ¿no? Ya en el presupuesto debiaremos, si se aprueba, claro, si se aprueba cuando presentemos el presupuesto, pues ya debiaremos un apartado para elaborar ese castillo que sería a dos años. Pero, os tengo que decir, que yo he encontrado para que al año que viene se pudiera, se estuviera hecho. no pagarlo al año que viene, sino alguien nos financiaría hasta el otro año, ¿eh? ¿Me entendéis? Lo que quiere decirse es que nosotros no vamos a poder pagar todo el material en un año, pintura, hierro, maderas, porque va de madera, bueno, de madera no falta verlo. Nos ha parecido muy elevado el precio de la madera, pero bueno, tenemos a alguien que nos aguantaría pagárselo al año siguiente la diferencia que faltara, ¿no? Bueno, eso es, arrasco lo que ahora me acuerdo así de cabeza. Creo que es importante para los monos cristianos que esa fortaleza no se va a cambiar en la misma que se aprobó en su día. hace ya, no sé, pues como 10 o 12 años, más, bueno, más de 10 años en el canal de la Florida y la idea y la idea es que esa fortaleza este año se pueda inaugurar en la embajada AMIA si me olvidaba. Nosotros también creemos conveniente que debemos apoyar iniciativas sobre todo para los niños. es que no me quiero adelantar, pero bueno, hay gente, por ejemplo, Juan Mira, pues él se encarga de la escuela taller de embajadas que sigue su curso, pero queremos ir más allá, no solo queremos recuperar el concurso de dibujo infantil, el de redacción infantil e incluso que no se quede en eso solo sino que lleguemos a, ya lo estamos haciendo, hay colegios que vienen a visitarnos donde pues se les explica, se les enseñan las chilabas de cada de cada comparsa que por eso sabéis que muchas veces os he dicho que me mandabais una foto de la chilaba oficial y es muy curioso porque yo he estado en ese y Nazaret que fue la que la que impartió esa clase a mí 42 chiquitos y de 42 chiquitos sabían la música, sabían de qué comparsa era una chilaba, sabían de final, pero cuando llegas y dices de los 42 ¿cuántos oficiosos solo levantaron la mano? Tres y eran chiquitos de sexto y séptimo curso no sé por qué si no están los papás parece que los chiquitos no pueden entrar en la comparsa y yo creo que eso es un error de cuenta hay que empezar a impulsar a los chiquitos el sentir festero y que ya vayan esa es la idea que llevamos no sé hay otras novedades que ya o la idea de vuelvos algo más adelante y yo nada más agradeceros vuestra presencia sea que ha sido un coñazo la hora pero siempre es esta hora la que se hace si queréis preguntar algo queréis saber algo yo os contestaría si puedo si alguien quiere no pues me haré yo ya bueno pues siendo las cinco menos veinte se levantan las sesiones las cinco menos veinte gracias